Música Música Bueno, pues de esta manera iniciamos entonces el fin de semana en Mazanato. Ahí está Carolina. Una cerveza como siempre. A ponerse el pijama, a ver el Jumanji y a esperar que llegue mayo aquí con el cenecho. ¡Peligrosísimos! ¡Peligrosísimos! Puedes cambiar un item de vestido con alguien más. ¡Papita! Todo está bajo control. Aquí vamos a hacer lo imposible, lo imposible. ¿Por qué eso apuremos hoy? Miami Sound Machine me lleva el poder. ¡Ay! ¡No! ¡Llega! ¡No! ¡Llega! ¡Puedo ir a todos! Voy a cumplir mi castigo. ¡Puedo ir a todos! El caballo de Satanás Me lo voy a tomar No, eso no soy yo A que le cae el guante que se lo plante Bueno, seguimos con el fin de semana Peligroso, lleno de peligros y lleno de aventuras ¿Qué es eso? Y no me podré comer el resto con chimps Yo soy muy valiente y no me voy a dar ¡Oh! ¡Y no me podré comer el resto! I love them And they don't care who you are They don't care what you do, no These are my friends, these are my friends I love them, I love them I love them, I love them